yo mira estos son para los muebles de baño pequeños aquí esto de este lado yo pego con la pared de da porque mi idea es ponerle un ángulo ya los tienes poner un ángulo para soportar aquí en la pared y otro aquí en la parte de atrás y haz de cuenta que este va a sentar en la parte de aquí y aquí y esto obvio queda en el aire y esto en el aire esto en el aire y esto en el aire